Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño A cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Para darte más y más